Toda la información sobre Colombia Humanitaria está aquí en Urna de Cristal El departamento del Huila ha entregado 78 obras de las aprobadas por Colombia Humanitaria correspondientes al 86% de la ejecución total En el municipio de Villavieja se entregó en días pasados la construcción de un canal de concreto reforzado que impedirá que la quebrada Río Verde se desborde y destruya las viviendas de más de 30 familias que habitan la zona Unidos lo hacemos mejor Gracias por ver el video